Ah, está resfrieta. Está resfrieta. Está como nuestra... La refri está como la mía. Está como mi refri. Es que ya, ya... Yo también quiero... Es mi primera vez. ¿Es tu primera vez por acá? Sí, es mi primera vez. Más bien, estoy viendo si me encuentro con mi novio. Pero tendrías que tomar un vuelo. ¡Oye! Estoy hablando de la ficción. Yo no tengo novio. Yo no tengo novio. ¿A quién te refieres? Estoy hablando de Cristóbal. Yo también, sino que creo que el personaje ha viajado. Por eso es... Ah, gracioso. Acaso, yo que estoy hablando de un pasaco de Uruguay. Ahorita me voy a contar un par de cosas. Chila, escúchame. ¿Pero quieres conocer? Sí, por favor. Yo soy guía turístico. Acá yo ya estoy ya doctorado en esto. Sí, ha sido un máster para poder... Está bien construido, ¿ah? ¿Tú qué crees? Yo pensé como el ticho. ¿Para que aguante? No. Me ha dolido, cierto. Me ha dolido, cierto. Yo no. ¿Pero quieres que...? ¿Te hago un turcito? Sí, yo quiero un pan con pollo, un pan con pollo. Cinco soles, el turcito. Me va a cobrar por entrar. Oye, podríamos hacer un buen negocio. Ahora que está... ¿Cuántas personas pagarían cinco soles por entrar? Se van de vacaciones. A ver, explica. Se van de vacaciones. Hablemos con Estela Redge y que los con la Tania, los dos, que son... Estela Redge y yo, Tania, dan el negocio acá. Ahora que salgan de vacaciones, nos apoderamos del barrio. Claro, nosotros los anfitriones, Estela da el permiso y ya estamos. Ya tenemos un nuevo negocio. Escucha, pero no, no, no. Pero antes de que conozcamos, ¿tú sabes lo que ha pasado y qué está pasando en el estudio? El estudio uno es donde se graban los interiores del fondo hay sitio. No, pero tú sí, a ver, cuéntame. Yo te cuento. Lo que sucede es que en este momento se está grabando la escena final y la gran bomba que podría estar entrando hoy al fondo hay sitio. Ahora, nadie puede saber porque la unidad móvil, que tiene lunas polarizadas, ha ingresado directamente con la bomba al estudio. O sea, no permiten que nadie, y toda la gente que está trabajando ahí va a salir directamente a la unidad móvil para irse. Para que nadie se dé cuenta. Nada, están coaccionadas. Se toman todas las medidas. ¿En qué lugar están así? ¿En qué lugar? Están más o menos en el primer estudio que están a unos 50 metros, más o menos de acá. Pero ya, ahora sí te puedo hacer el tour. Sí, ya, ok. Lo único que te digo es que tú no eres la bomba. Por más que hayas querido, tú no eres la bomba. Pero yo voy a pagar mi casa, ¿sí? Ahora sí, póngame, por favor, porque vamos a conocer a la casa de los González. Ven por acá, ven por acá, ven por acá. Voy a conocer por primera vez la casa de los González. Bienvenida, bienvenida. Oye, así te reciben, así de frente. Oye, es que acá, pues, acá. Acá está Juan González, el padre, el padre. ¡Uy, la Nelly! Doña Nelly acá murió. ¿Qué hubieras dicho? ¿Cómo no he traído? Es que ella murió acá, Luis. Acá, cuando le dieron, cuando vio que había ganado la lotería, se... Acá, Plum, se desmayó. Pero nos va a hacer algo. Hay que tener cuidado tú cuando ganes mucha plata. Muy pronto, muy pronto. Y acá estamos, esta es la sala. Mira, te presento la sala. ¡Guau! La sala. ¡Ay, escúchame! Disculpa, pero acá seguro que Mónica Sánchez, la Charito, debe haber dejado ya acá. Sus chalas debe haber dejado acá. Mira, mira, sus sandalias. No, 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 mira, como la ceniceta. Estas son mías. Me vienen chanclas hoy día, pues. Ah, ya estás en González total. Claro, yo me estoy acomodando, es mi maleta. Obvio, si nosotros nos aplastamos, ¿cómo nos aplastamos como González nosotros así? Sí, claro, si nosotros somos parte de la familia. Más bien, ¿sabes qué? Me muero de curiosidad de conocer el baño. ¿El baño? De conocer el baño. Pero primero en la cocina, pues, ¿cómo te vas a recibir sin que no hay cocina? Mira, acá está el balcón respectivo, para cuando quieras bajar así. Miren, para mi quinceañero. Para tu quinceañero. Si nunca tuviste tu quinceañero, por acá podemos hacértelo. Qué lindo, es un sueño. Pero con el vestido de la tele, que ella me lo diseña. ¿De verdad? Sí, claro, obvio. Si ya yo hago así mi quinceañero. Te lo consigo, ¿ah? Te lo consigo. Es lo peor que... Es más, debería ponerse la dieta y ya el vestido de la tele. No, consigue mi vestido, consigue mi vestido. Ven la cosa, este es el famoso comedor. Pero un poco vacío, yo pensé que nos iban a esperar la charita con mínimo con un chaufa. La charita, está de vacaciones la charita. ¿Tú crees que te vas a estar así ahorita esperando? No. Pero acá está la cocina respectiva. ¡Guau, qué grande es su cocina! Ah, para que veas. Y todo ya bien navideño, ¿no? Es que estamos. A ver, ¿habrá algo? ¿Hace hambre? Ah, está resfrieta. Está resfrieta. Eso está como... La refri está como la mía. Está como mi refri. Es que ya... Otro tiempo, señor. No, lo que sucede es que ya terminaron las grabaciones acá para esta temporada. No hay comida. Ah, ¿no habrá comida? Pero hay chela. Pero... Ay, cuidado con la marca. Qué chau. No. Ella automáticamente le ve al trago, ¿no? Amiga, se veía todas las cosas y menos el trago y tú la sacamos. Uy, ubícate, ¿ah? Mira esto. A eso no tenemos ni tú ni yo. A ver. Mira, por favor. Ah, mira esa... Esa vacilla. Para servirte la sangría. De verdad. Y la... Mira, acá hay pancito. La sangría. Acá hay pancito, mira. No jugo. Te puedo ofrecer pancito. ¿Quieres? Espanadita también, mira. Se me fue el hambre un poco, la verdad. Sí, no, ahorita no, gracias. No, de verdad. Sí. Oye, Choquita, pero yo también quiero conocer el segundo piso, todo muy bonito en la cocina, pero la terra, ¿dónde se meten sus chelas? Allá arriba, en la terraza. Pero qué falta de confianza. Ahora, mientras que nos vamos acomodando, te voy a presentar para que recordemos ayer, escucha, le sacaron la confesión a este desgraciado este del Diego Montalbán. Pero todo lo que planearon no fue por gusto, ¿no? No. No, 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 no ¡Gracias!